Todo lo lo poño, todos los radares deberían estar ocultos No quieres que te multen, es fácil, fíjate en las señales redondas que tienen un numerito dentro Y evita que tu velocímetro sobrepase ese numerito Si no eres capaz de hacerlo, no deberías tener carne La gente que va toda pastilla por su urbanización Porque se conocen las calles sin pensar que Te puedes cruzar con alguien que no las conozca como tú Tus propios hijos pueden estar por esas calles Muy de acuerdo en eso y en el alcohol al volante Que mi opinión debería ser cero por ciento Es una locura que no lo sea Hay radares señalizados, o sea Hay radares señalizados en zonas donde ir demasiado rápido Es peligroso que están bien puestos Pero esos radares en la A2 en el medio de una recta kilométrica Son para conseguir perras Ojalá todas las maneras de perder perras en la vida Fuesen tan fáciles de evitar como fijas en un número Solo de actualizar los límites de velocidad En determinadas carreteras Lo dejamos para otro día Hoy ya has tenido tu minuto de gloria No deberías tener tu, no debería Tuebas los límites de velocidad En determinadas carreteras Lo dejamos para otro día Hoy ya has tenido tu minuto de gloria Los dente que va toda pastilla Por su vanita habitación Porque se conocen las calles Sin pensar que Te puedes cruzar con alguien Que no las conducta como tú Tus propios hijos pueden enestar Por esas calles Muy de acuerdo al mes Y en el alcohol Al volante Que en mi opinión debería ser Cero por ciento Es una locura Que no lo sea Hay radares señalizados En zonas donde ir demasiado rápido Es peligroso Es peligroso Están bien puestos Están bien puestos Pero esos radares En la U Hoy voy de acuerdo En eso Y en el alcohol Al volante Que me oye Sonido de alcohol